La palabra, el asambleísta Diego Ordóñez. Gracias, señora presidenta. Voy a tener que hacer algunas observaciones de orden técnico al proyecto que estamos discutiendo en primer debate. Primero, me parece a mí que no tiene propósito y me parece a mí sobrecargado y carente de técnica jurídica el regular en el artículo 42.1 el concepto del encargo y más adelante el de encargo y subrogación. ¿Cuál es la diferencia entre el encargo y el encargo y la subrogación? El concepto no está claro. En el concepto de encargo y subrogación, señora presidenta, dice cuando por disposición de la ley o por orden escrita, autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente para resolver un encargo dentro de una empresa? ¿Acaso el empleador o estamos autoridad externa? Dice, un obrero debe a subrogar a sus periodos jerárquicos o ejercer un encargo que perciba mayor remuneración. Aquí el concepto de obrero, señora presidenta, no coincide con la definición que establece el Código del Trabajo en el artículo 9, cuando define al trabajador como obrero o empleado. Aquí solamente restringimos al concepto de obrero. No está en consonancia con lo que define el artículo 9 del Código del Trabajo. Debería decir aquí, del empleado o del trabajador, que es un concepto más amplio, que incluye trabajador, obrero o empleado. Dice, debe a subrogar a sus periodos jerárquicos o ejercer un encargo en los que perciba mayor remuneración mensual unificada. Durante el tiempo que dure el encargo a partir de la fecha que se realiza tal encargo subrogación. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de encargo subrogación que está reglado en la norma propuesta artículo 42.1? Sobre el artículo 58, señora presidenta, aquí dice que las personas que ejerciten, además, primero hay que usar bien las palabras de ejerciten, no es exactamente la palabra que corresponde. Debería decir las personas que ejercen, porque ejerciten puede significar otro tipo de definiciones, sino que se revise el diccionario. Dice, las personas que ejerciten poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, no entiendo nada. Yo soy abogado, no entiendo lo que está tratado de decirse aquí. La titularidad jurídica de la empresa, ¿qué es la titularidad jurídica de la empresa? ¿Es la representación legal de una compañía? ¿Cuál es el concepto de titularidad jurídica de la empresa? Debería decirse titularidad o representación de la persona jurídica, que es la forma más técnica de redactar estas normas. Dice, la persona que ejerciten poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y los relativos a los objetivos generales de la misma. No sé si ustedes entienden lo que están tratando de decir aquí, yo no entiendo en realidad. Dice, y relativos a los objetivos generales de la misma. ¿Qué es lo que quiere decir con los objetivos generales de la misma? Tiene que hablar, tiene referencia con la actividad económica, con la razón social, con la actividad económica. ¿A qué se refiere esto de los objetivos generales de la misma? ¿O una empresa tiene objetivos generales y objetivos específicos? No hay ningún principio de técnica jurídica en la redacción de este texto. Y aquí hay un problema fundamental, señora presidenta. El artículo 58 vigente del Código del Trabajo establece que para efectos de la remuneración no se considerará trabajo suplementario realizado en horas que excedan la jornada ordinaria cuando los empleados tuvieran funciones de confianza y dirección. Cuando los empleados tuvieran funciones de confianza y dirección. Aquí dice, las personas que ejerciten, supongamos que estuviera bien redactado esto y lo entenderíamos como supongo pretendían los que han redactado este texto. Las personas que ejercen el poder de la compañía o ejercen una forma de representación de la compañía dice, más adelante, serán consideradas como personas trabajadoras dependientes. Esto es, que esta norma podría entenderse en el siguiente sentido. Que un apoderado de la empresa o el mismo gerente general de la empresa que ejerce el poder de representación de la persona jurídica pasa a ser considerado un trabajador dependiente. Porque no está referido este texto a lo que la ley, a lo que el Código del Trabajo menciona como empleados o trabajadores. Está usando el término general de personas. Aquí debería referirse a empleados. Y lo que se pretende es que quienes ejercen funciones de confianza también fueran considerados como trabajadores dependientes. Y arbitrariamente, en esta norma, señora presidenta, se eliminan categorías que han sido históricas en el Código del Trabajo de aquellos que son considerados como puestos o actividades que no tienen opción a cobrar horas suplementarias. ¿Por qué no tienen horario fijo? ¿Por qué no hay un horario fijo? Por ejemplo, el de los agentes viajeros. Un agente viajero no tiene horario fijo. Puede iniciar su trabajo a la mitad del día, puede iniciar a muy madrugado en el inicio del día. No tiene horario fijo. Y ese es el concepto, la razón doctrinaria de por qué tareas de este índole no tienen derecho a horas suplementarias o extraordinarias. También se elimina al guardián o portero residente. ¿Qué es el guardián o portero residente? Una persona que cumple o labores de guardianía o de conserjería en un sitio en el cual recibe a cambio vivienda. Por eso es la compensación entre lo que deja de pagar por la vivienda y los servicios, agua, luz, y no tiene horas suplementarias. Lo que estamos haciendo aquí es que esa categoría que históricamente ha estado exonerada del derecho de percibir remuneración por jornada suplementaria, ahora va a ganar, aparte de la casa, de los servicios inherentes, al sitio en el que vive, porque es residente, va a tener que ganar horas suplementarias. Esto no tiene ninguna justificación, señora presidenta. Ninguna justificación. Entonces, concepto que debería mantenerse en el artículo 58. Mantener el texto, señora presidenta, tal cual está redactado. Funciones de confianza son de aquellas personas que tienen tareas de dirección, tareas de confianza, que representan al empleador o hagan sus besos. Esta norma históricamente se ha concordado con la norma del artículo 36 del Código de Trabajo, que regula quienes tienen la calidad de representantes del empleador. Consecuentemente, señora presidenta, mi pedido es que se mantenga el artículo 58 en el texto en el que está, que no se pueden eliminar la figura del agente viajero, del vendedor de seguros, del agente de comercio, siempre que no estén sujetos a horario fijo, y el de los guardianes o porteros residentes. No encuentro ningún sentido en que esta norma sea modificada en los términos que se ha planteado. Además, tan mal redactado, tan mal redactado y con conceptos que contradicen la denominación jurídica, en cuanto, insisto, la referencia a personas en términos generales, cuando esta norma tiene que referirse a empleados o trabajadores en términos más laxos, según define el artículo 9 del Código de Trabajo. Señora presidenta, yo lamento, yo lamento que tengamos que hacer estas observaciones. Entiendo que hay una unidad de técnica legislativa que debería revisar estos conceptos que son fundamentales. Porque el caso contrario, estas normas, suponiendo que pasare aprobada tal cual está redactada, haría suponer, como acabo de decir hace un momento, que aquel persona que tiene un poder, que no tiene relación de dependencia, sino que las relaciones con quien le emite el poder se arreglan por las normas del mandato del Código Civil, termine siendo considerado un trabajador dependiente. Ojalá se corrija, señora presidenta, en todo caso, mi planteamiento es que se mantenga el artículo 58 en los términos como actualmente consta en el Código del Trabajo. Gracias, señora presidenta.